Ya a punto de terminar este 2014 Estamos haciendo un top 10 De esos casos que fueron más interesantes Para ti, para ti que estás Del otro lado de la pantalla Sin duda, fue un año con muchos, muchos casos Que fueron analizados Y algunos desmentidos Vamos a presentarte, ya a punto de terminar Este 2014, este top 10 De los mejores casos De Evidencia X Este es el top 10 De los mejores videos De 2014 de Evidencia X Y en el número 10 Tenemos a Anabel Uno de los casos más interesantes En este 2014 Aunque se dio en los años 70 El caso fue retomado Para las películas Del Conjuro y de la propia Anabel El caso, la investigación Tuvo tanto interés Que logró recopilar 49 mil reproducciones Esto subiendo el video El 9 de octubre El reciente estreno del spin-off Del Conjuro, Anabel Ha despertado de nuevo la curiosidad Sobre este extraño juguete Que dejó de ser divertido A ser terrorífico Caso número 9 Los fantasmas se pusieron Muy de moda En este 2014 Y aparecieron en los estadios De fútbol En el evento Entre el Racing Y el River Se dice que apareció Un fantasma Esto fue lo que encontramos Y obtuvo El lugar número 9 Fue subido el 28 de noviembre Y a la fecha Ha tenido 48 mil vistas Caso número 8 Y ahora desde el pasado Vuelve a regresar Uno de los videos Que con anterioridad Se había hecho viral Y ahora nuevamente Bajo la leyenda De que Veanlo Lo están borrando De las redes Volvía a recuperar Ese lugar En evidencia X Tuvo un total De 58 mil reproducciones Esto desde el 24 de abril Caso número 7 Y si los pinches fantasmas Estaban haciendo famosos ¿Por qué no los ovnis? Y también retomaron Los estadios Para hacerse presente En este caso Y en este lugar Fue el Estadio San Lorenzo En Argentina Ocasionando Que nuestro canal Tuviera Un total De 59 mil vistas Desde el 24 de abril Caso número 6 OVNI Provoca el caos En una carretera china Lamentablemente Este fue un caso real Pero fue un caso real A medias Tampoco se emocionen Porque Lo que sucedió Es que alguien Tomó el video De un accidente Que ocurrió En una carretera Donde hubo varias explosiones Y colocó Un objeto volador No identificado Un platillo volador Para dar la impresión De que estaba sucediendo Un ataque alienígena Lamentable Pero así ocurrió Con 59 mil vistas Este fue el caso Número 6 Caso Número 5 La foto De un reptiliano Bajo esta leyenda Se empezó a Difundir La fotografía De una entidad O de un ser Que aparentemente Tenía las características De un reptil Según esto Se decía Que venía de otro planeta Que pertenecía A las grandes elites Y así Se le dio Se le dio Mucha Mucha difusión En evidencia Aquí descubrimos Que se trataba De la manipulación De una fotografía Que pertenecía A otra persona Pero sin duda Logró tener Mucha audiencia Esto ocurrió El 22 de marzo Y se recogió Un total De 69 mil Vistas Caso Número 4 La maldición De Aaron Rensin Se dice Que él Bajo esta maldición Hace o provoca Que algún famoso Muera Después de realizar Esta tarea Tan interesante Fue este caso Que se recuperaron 63 mil vistas Desde el 20 de febrero Y no solo eso A la muerte De Robin Williams Volvió a retomar Su importancia Este interesante caso Caso Número 3 Cráter en Rusia Entrada al infierno Este interesante Boquete Que se ocasionó En la Rusia Allá en las regiones Congeladas Causó mucha conmoción Porque mientras que Para unos Había una explicación Racional y científica Para otros Era la supuesta Relación Que había Entre un pinche Objeto volador No identificado Que entró en chinga Hacer ese boquete Con un total De 99 mil Vistas Desde el 19 de julio Ocupa El caso Número 3 En importancia Aquí En evidencia X Caso Número 2 Dentro de los casos Extraordinarios Que nos estuvieron llegando Este ocupa Un lugar importante Porque Conmocionó Tanto A las redes sociales Causó tanta euforia Que a la fecha Sigue dando de que hablar Y es que En él se ve Aparentemente Una mujer Que a la vez De estarse maquillando Parece que le ocurriera Una extraordinaria Posesión Sin embargo Se descubrió la verdad Con un total De 214 mil Vistas Desde el 20 de junio Hoy Sigue dando de que hablar Este extraordinario video Y para el top Número 1 Como dijimos Casi al principio Los fantasmas Reclaman Los estadios de fútbol Y en esta ocasión Fue el partido De Dortmund Contra Bayern Un video Que sin duda Cobró mucho interés Por las condiciones Que tenía Con un total Con un total De más de 200 mil vistas Este Actualmente Ostenta el primer lugar Aquí en evidencia Y como menciones especiales Quisiera yo Retomar El caballero negro Que fue un video Que aunque ya se había hecho En el 2013 Volvió a recuperar Importancia Tanta Que se volvió A rehacer O a reeditar Este video Y que ya a la fecha Está recopilando Más de 23 mil Vistas Otro de los Interesantes videos Que a mi En lo personal Me llamaron la atención Me gustó hacerlo Que no pertenece Precisamente a este año Pero yo lo realicé En estos momentos Fue el cronovisor Ese pinche Supuesto Cronovisor Que se supone Podía retratar el pasado Y que Según Sus inventores Y quienes lo promueven Afirman Que pudo retratarse El rostro Del mismísimo Jesús Bueno con todo esto Cerramos el año 2014 Y no quisiera irme Sin agradecer A todas las personas Que hicieron posible Que este 2014 Fuera un año Lleno de éxitos Entre ellos Pues Como colaborador Ya fijo Está Edgar Luis Gómez También tenemos Los análisis Del Master Polo Del Master Tony Tenemos también Pues la colaboración De Erisandra Que se encarga De promover Estos casos De Gustavo Yata Que es quien también Promueve las redes sociales Por supuesto Como no También un agradecimiento Muy especial A Juan Gauzini Que es quien ha soltado En el primer Desde los primeros instantes Algo bueno Este Mucho de De lo que se invierte Aquí en lo que Se hacen los Los videos También quiero Pues darle las gracias A toda la comunidad De WowTube Que estuvo precisamente Apoyando todo este proyecto Y sobre todo A Orla Castro Que es quien Bueno Una de las personas Que dirigen Este importante proyecto De youtubers Que queremos salir adelante Bueno Para todos ellos El agradecimiento Incondicional Y que esperamos contar Con ellos Y contigo Sobre todo Que si no fuera por ti Que estás viendo este video No habría necesidad O no habría Intención De este extraordinario canal Me voy Pero no sin antes Hacerte una recomendación De uno de los integrantes De nuestra comunidad De WowTube Él es el genial Jorge Serra Y con una Extraordinaria Creepypasta Nos vemos a la próxima Yo soy César Buenrostro Y esto es Evidencia X A su derecha Quedaba el salón Revisó apresuradamente Los cajones Y las vitrinas En busca de cualquier Objeto de valor Que pudiera meterse En el bolsillo Ya se encargaría Más tarde De vender el botín No había tiempo Que perder Fosforito Tomó el pasillo Y se dirigió Hacia el dormitorio Guiándose Con la tenue luz De su móvil Llegado a la puerta Se detuvo Con la mano En la manilla Porque una mala sensación Se le vino a la mente Es como cuando Estás a punto De hacer algo Y se te se abalance Encima ese presentimiento De que es una pésima idea Pero era tarde Para rajarse Así que Fosforito Echó mano A la pistola Se armó de valor Y giró la manilla Le envolvió Un escalofrío Al entrar a la habitación Iba a buscar La cajonera Donde encontraría Dinero Tarjetas de crédito Cualquier cosa Que mereciera la pena Llevarse En eso estaba Cuando detectó Esa presencia La cajonera